Bueno, hablando de cuestiones médicas y miren lo importante que es acudir con doctores buenos, porque por eso el Mr. Doctor tiene razón cuando dice no hay que ir con charlatanes, vayan con buenos médicos, revisen muy bien los comentarios. No le crean a Marifer. Exacto, no le crean a charlatanas como Marifer Centeno. Y entonces resulta que Edith Márquez ayer estuvo con Marta de Baile en su programa de radio y reveló algo impactante. Resulta que, bueno, Edith Márquez tiene de alguna manera, entre comillas, podría llegar a tener una predisposición al cáncer porque su madre y su hermana y las tías por parte de su mamá han tenido cáncer. Y entonces, por eso ella se tiene que estar haciendo, además, como chequeos dobles y se hizo un chequeo de algo del gen para ver qué tal estaba ese tema. Afortunadamente salió que todo bien, ¿ok? Todo bien. Entonces no había necesidad de quitarle la matriz, pero resulta que su ginecóloga, ella cambia de ginecóloga porque yo no sabía que acaba de cambiar de residencia. Ya no vive en Puebla, ya vive en Ciudad de México, ahora con el marido. Y entonces ella dice, cambia de ginecóloga y esta nueva ginecóloga le dice que tiene miomas en la matriz y que mejor le quita la matriz. ¿Ok? Desde ahí dicen, Marta de Baile le explicó, porque Marta de Baile tiene años tratando con especialistas y con los mejores del país. La verdad es que el programa de Marta de Baile tiene a los mejores especialistas. Sí, está muy, muy, muy informada y le dice, bueno, que a ella ya le han explicado que esa tendría que ser como la última, 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 o sea, es el último recurso es quitar la matriz. Es como casi, rara vez deberían de quitarla y se la quitan a Edith hace un año y le quitan los ovarios. ¿Ok? Y al quitarle los ovarios le provocaron menopausia quirúrgica, es decir, en lugar de que la menopausia le llegara de manera paulatina, como su cuerpo lo iba indicando, como lo iba, normalmente las mujeres así lo tienen, ella de un día para el otro llegó a la menopausia y eso le provocó que se le fueran todos los estrógenos de su cuerpo y eso le provocó que subiera 10 kilos y eso le provocó unas migrañas terribles y eso le provocó hinchazón constante y eso le provocó y le provocó y le provocó y ha sido lo peor que le ha pasado a Edith Márquez en el último año de su vida. A tal grado, casi, casi, o sea, dice Marta de Baile, no es broma, dice, a veces se puede hasta pensar en el suicidio cuando están en la menopause porque es tan fuerte para las mujeres este proceso, pero es fuerte viviéndolo aún, o sea, cuando lo viven paso a paso, o sea, día a día. Ahora imagínate que de un día para el otro le pasó a Edith Márquez, no fue paulatinamente, fue menopausia quirúrgica. Ella no dijo el nombre de la doctora, este, creo que debería, para que la gente supiera que hay alguien que está haciendo mal su chamba. Debería decirlo. Ay, Mr. Doctor, ahí tienes un caso. Claro. Investiga quién es la doctora a la que se refiere Edith Márquez. Mr. Doctor, seguramente están en su Instagram, en sus redes. Porque entonces quiere decir que esta mujer le está quitando la matriz a muchas mujeres sin realmente tener que quitárselas, o los ovarios. Sí, es cierto. Que Edith Márquez le dijo, oye, pero por qué cuando va a la consulta después, pero por qué me quitaste los ovarios, o sea, por qué no le preguntaste a mi familia que estaba afuera, ah, porque la decisión la toma en el quirófano, o sea. Como en el momento. Sí, o sea, iban por la matriz. Ajá. Y en el momento ella dice, ay, pues también quito los ovarios. De una vez. De una vez. Y entonces cuando vuelve a la consulta le dice, Edith, es que te quité los ovarios. ¿Qué? Pero si yo le traje mis exámenes, que todo estaba aquí. O sea, ¿no le pregunto? No. Ah, caramba. No, de los ovarios no le preguntó. Este está como el doctor, este Aníbal Otoqui de Argentina, que ya en el quirófano, ya cuando estaban sedados. Sí. Iban por una cosita, por decir la nariz, ah, no, pero a él se le ocurría que los cachetes, que las mandíbulas, que acá, que el pecho, y los descansables, les hacía atrocidad y media sin consultárselos, pero aparte poniéndole sustancias no legales, sustancias prohibidas. Mister doctor, aquí tienes una historia del terror. Una mujer, una doctora que se atrevió en el quirófano sin preguntarle, porque Edith Márquez estaba sedada, obviamente, en ese momento ella decide quitarle los ovarios. Pues es que hagamos lo, hagamos lo viral, porque no se vale. En serio, lo que le acaban de hacer Edith Márquez hace unos meses es de denuncia, porque aparte la pregunta es cuántas mujeres habrán ido con esta ginecóloga y les habrá pasado lo mismo. De hecho, Marta de Baile dice que la mayoría de los ginecólogos ni siquiera tendrían que operar. La mayoría de los casos no tendrían ellos que operar. Tendría que ser otro especialista el que te opera. Que el ginecólogo es muy bueno para traer bebés al mundo, que es su especialidad, pero del otro puede ser que a veces no. Pero sobre todo lo que se me hace más abuso es no haberle preguntado si estaba de acuerdo en que le extirparan los ovarios. Y le dijo, es que tienes casos de casos. Sí, pero ya le traje mi estudio de gen, donde se ve claramente que no tengo ningún problema, no estoy todavía. O sea, parece que Edith Márquez afortunadamente no tiene la predisposición, a pesar de que en su familia ha habido cáncer, de que lo llegara a desarrollar. No, y aunque lo tuviera, pues una segunda opinión, una tercera opinión, ya cuando se trata de... Es lo que le recalcaba Marta de Baile. Es que yo aquí siempre insisto, segunda, tercera, hasta cuarta opinión, para que te van a quitar la matriz. Pero no nomás le quitó la matriz, le quitó los ovarios y entonces le dio menopausia quirúrgica. Y Edith Márquez ha vivido un año de infierno, que apenas hace dos meses se fue con la ginecóloga que tiene Marta de Baile ahí y le está salvando la vida. No, bueno, pues sí se necesita que diga quién fue. Sí, pues sí, sobre todo para que no se repita la historia. Claro. Que otras mujeres no sufran de lo mismo y no les pase esto, que además todas las mujeres que nos están viendo, pues saben que lo que le acabo, acabo de contar de Edith, yo creo que cualquiera que nos está viendo dice, no, o sea, a mí me pasa, imagínate, o sea, no, no, no. Si a mí se me enchenó el cuero nomás de estarlo yendo. Está muy cañón, está muy cañón que en el quirófano ella haya tomado esa decisión como doctora, sin preguntarle al marido que estaba afuera, sin nada. Y aparte, ¿qué profesional Edith? Porque no ha dejado de trabajar en el último año. No, la ha batallado, dice que le ha sufrido muchísimo, sobre todo trae una autoestima en el suelo porque está inflamada, está hinchada de su carita y del cuerpo, de la pancita, está inflamada. Entonces, este y 10 kilos arriba y dice, pero yo decía 10 kilos arriba, si yo sigo comiendo lo mismo. Sí, como que no se explicaba por qué. Ella es flaca naturalmente. Acuérdense que ella siempre ha sido muy delgada. Entonces, dice, no me explicaba por qué, pero bueno, cuando entendí y luego le medicó otra cosa y no, 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 un desastre que esa doctora hizo con Edith Márquez. Un desastre, chicos. Qué fuerte. Aguas, cuídense mucho, mujeres y hombres. Dos. Vamos, dos. Sí, hay que cuidarnos. Quién será nominado esta noche en la Casa de los Famosos. Nuestra comunidad insiste en que va a ser Agustín con el cuarenta y siete por ciento, casi el cincuenta y son cuatro. Ay, Dios mío. Chanique en último lugar con el trece, Gala con quince y el potro con veinticinco, que el potro empezó muy, muy, muy amigadito. Sí, muy agradable. Muy agradable y ahorita ya está cayendo de la gracia de muchos. Sí, yo creo que no, no lo veo ya. No, no, no carga a los peregrinos. No, no carga, no los carga, no los carga. Ahí lo vamos a ver sentadito junto a Wendy. Ándale, de panelista, de panelista. Haciendo mueble también, porque ni de panelista ya ha estado antes. Sí, ya. Sirve más como panelista que como habitante. Tú crees, chiqui. No, está más, está más, como dicen, está dando más contenido, Jorjito. El trapito. Trapito. Jorjito, el trapito va muy bien. Jorjito, trapito. Ay, que dice la hija. ¿Por qué insisto en que es la hija de Chanique? La hija de Chanique. Sí. ¿Por qué insisto en que él es hermana? No, es tu hija. Que aparte también es como que heredó la simpatía de Chanique. Oye, ¿sabías que es un cerebro totototo? Sí, es una de las. De las mujeres más influyentes del mundo del internet. Pues debería ser entretenedora porque habla muy bien. Bueno, el caso es que dice que ahora que han estado viendo la casa de los famosos, Jorjito trapito, o sea, Jorge que se muere de la risa con todas las barbaridades que hace Chanique y que dice la hija, o sea, la hija de Chanique. No, mi papá ahora sí, ahora sí va a estallar con esto que está haciendo mi mamá. Ejemplo, la zanahoria. Sí, sí, sí. Me imagino. Pues no, que nada más se voltea y ay, Chanique, ay, Chanique. Ay, Chanique, ay. Pero que en ningún momento se ha espantado. Pues yo creo que debe ser igual. Pues ya la conoce. Sí. Ya sabe cómo. Pero lo está exponiendo. Yo tengo una anécdota de Chanique. Muy, ay, no es que es muy peculiar. Que hace cuenta que llegué a grabar. Ella grababa su programa de tele y el programa de radio lo hacía en vivo. Sí. Entonces, cuando me invitó, que les estoy hablando, 2011. Ajá. Porque yo era su corresponsal desde Ciudad Juárez y me invita. Un día me dice, vente, miquito precioso adorado. Y yo, pues, dos veces no me dijo. Yo ya estaba ahí en Radio Fórmula, ¿no? Ahí ya llegué, Chanique. Así como Choche, con el meme de Choche tocando las puertas. Así yo, ya, Chan, ya llegué. Ya llegué. ¿Y quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dijo Chanique. Y yo, me invitaste, Chanique. Me invitaste. Ah, no, pues pásale. Y entonces, estuve en sus dos programas ese día. Y me tocó que en el radio, pues, estábamos platicando fuera del aire. Estaba rolando. O sea, se llamaba su co-conductor. Y estábamos platicando normal. Y entonces dice Chanique, ay, como que me duele la cabeza. Yo creo que no dormí bien. Ok. Pero pasan unos dos bloques más. Y de repente dice, ¿saben qué? Yo me voy. Yo me voy. Ahí se quedan con el programa ustedes dos. Ahí siguen y lo... ¡Hola! No, yo me voy. Es que, ¿sabes qué? Yo ya me voy a morir. Yo ya me voy a morir. Ah, pues, entonces se está muriendo. También en la casa dijo que tiene que ganar porque ella siente que ya se va a morir. Entonces, ¿cómo, Chanique? Sí, yo ya me voy a morir. O sea, este dolor de cabeza no es normal. No dormí bien. Yo ya me voy a morir. Tengo que irme a de emergencia. Y se fue. Y nos dejó solos haciendo el programa. Ahí te lo terminaron. Sí, claro. Pues sí. Y es como, ok, así es, Chanique. Así es. Bueno, pues, nomás con que no se vaya de la casa. O sea, ¿cómo quién se fue? Tali. Tali. Tali García. Ok. Exacto. Espero que se vaya Mariana. Se ve muy pesadita. Dice Erika. Hola, Erika. La hija de Chanique es ingeniero industrial. Sí, es ingeniero industrial. José Luis Reséndez también le está tirando a Nicola después de Wendy. Qué raro que a los del momento, dice Patty. Sí, qué raro, ¿verdad? A los del momento, justo. Producer, mándame saludos desde Pomona, California. Conozco bien Pomona, California. Eso. Saludos, Laurita. Ahí el otro día. Vivía una prima. ¿Dónde? A Denver. A Denver, Colorado. Cuando vamos a Denver, Colorado. Está aquí cerquita. Vamos. Ni tan cerquita. Ay, pues nomás. Pero nomás agarra la carretera y te lleva derechito, derechito, hasta donde topes. Está aquí cerquita, que 16 horas. Pues a mí entre más lejos, mejor. A mí me encanta andar en la carretera. Como este de Roberto Carlos. ¿Roberto Carlos le gusta la carretera? No, era quien era el de la canción. Era Julio Iglesias. Ay, qué chistoso. ¿Era Julio Iglesias o era Roberto Carlos? Roberto Carlos. Oye, Daniel Bisoño, que la deuda de hospital, que no la ha pagado, que debe 700 mil pesos. Ah, carajo. Ajá. Ah, mira, precisamente, saludos desde Denver, Colorado. ¡Holi! Milagro. Oye, pero, oye, Daniel, según yo, pues todo un empresario, ¿no? Ajá. Es empresario en Lagunilla, mi barrio. Allí hay dinero de él. Ajá. Es empresario en antros de la comunidad. Es empresario en... Más lo que gana en Ventaneando. Que gana muy bien. Ajá. No, es de los... Yo creo que eso lo... Gana en Ventaneando, ¿no? Seguramente. Seguro, sí. Ajá. Sí, 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 ya con todo y las menciones, porque las menciones son muy bien pagadas. Este... O a lo mejor por eso regresó. Es que también estuvo mucho tiempo en el hospital. Bueno, es que según nos explicaban un día, cuando estás enfermo te pagan como el 60% de tu sueldo. No te pagan todo. Pero también, ¿cuánto tiempo estuvo? Y aparte fue... Fueron muchos meses. Fue como un año de hospital. Fue mucho tiempo. Y aparte, pues, salida, salida, salida de dinero, salida de dinero. Y no era un hospital así de la... Pero ¿será verdad eso? De que todavía le debe al hospital. O sea, ¿a poco el hospital sí te deja salir aunque le debas? No, no sé. Según yo, no. No, pues a mí cuando me operaron de la garganta, primero pagué y después... Y después te vas. Ajá. Claro, siempre. Se supone que el hospital, hasta donde yo tengo entendido, un hospital privado... Privado no te sueltan. Pagas y luego ya te vas. Porque de hecho te dan una orden de salida. Claro. Sin esa orden de salida, tú no puedes abandonar el hospital. No sé, me suena un poco... No sé, Rick. Parece falso. Sí, sí.